y cobertura sintonía la emisora que nos une vida real 90.3 sigan muy buena tarde gracias por estar en sintonías con vida real 90.3 la emisora que nos une amigos y amigas esta es la sesión mi opinión hoy le voy a hablar sobre las redes sociales sobre el facebook internet quiero decirle que las redes sociales es un medio de comunicación para conocer persona nueva directamente a través del chat o publicar cualquier información como de noticias orientación o cualquier reflexión pero hoy en día hemos cogido las redes sociales como el facebook live íntegra para uno prostituirse hay números de mujeres y hombres que se prostituyen a través de las redes sociales como el facebook live señores tenemos que cambiar tenemos que cambiar las redes sociales porque todos tenemos hijos y se meten en las redes sociales y que ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos cuando ven un video en vivo en vivo mujeres bailando en colalé poniéndose en cuatro anoche yo estaba viendo un video en vivo en facebook live una mujer en su casa bañándose oye oye en vivo eso es para que el mundo lo vea una mujer de nuda bañándose en su casa yo dije oh fréjole la mujer es de ahora no sé qué le está pasando luego vi un joven dando unos golpes de barriga y se quitó hasta el cansacillo en vivo oiga en vivo en vivo que el mundo lo ve yo dije qué es lo que le está pasando a la gente señor será que la gente se está volviendo loca se está prostituyendo a través de las redes sociales no cogemos las redes sociales como un medio de comunicación de información sino para uno prostituirse en las redes sociales han hecho grupos que yo veo yo mismo veo que casi yo estoy en todos los grupos que publican que publican cosas o cena o sea mujeres en cuera informaciones que no van a acuerdo con gente seria que se mete a las redes sociales yo he visto personas mayores bailando de nuda de nuda se ponen en cuatro a dar golpes de barriga que no le importa que le importa a ellos pero un día le va a pesar todo eso que ellos están haciendo en vivo en Facebook Live nada más porque un grupito de view porque es view claro por eso es que ellos hacen esos videos en cuero es igual que la televisión dominicana en la televisión dominicana son pocos los profesionales se pueden contar los profesionales como presentadores de televisión porque la mayoría son prostituta porque son bien bonitas tienen un cuerpo bonito la mayoría además la televisión dominicana está lleno de pájaros y de prostituta no de personas profesionales así mismo está en las redes sociales está lleno de prostituta señores tienen que cuidarse más las mujeres la persona tiene que cuidarse más no le importa quitarse la ropa no importa enseñarle su lopanti la ropa interior no le importa señores tenemos que cambiar las redes sociales porque todos tenemos hijos y a ustedes no les molesta eso ahora porque sus hijos están pequeños pero de que ustedes estén viejas que sus hijos se metan al facebook live que vean esos videos ustedes dando golpes de barriga poniéndose en cuatro que todo el mundo la ve que ustedes le van a decir a sus hijos ah que no son ellas yo he visto una clase de video en vivo por facebook live que yo me quedo con la boca abierta tenemos que cambiar el método de comunicación señores de las redes sociales tenemos que cambiarlo ustedes ven que publican unos videos de accidentes crudamente suben fotos de sus hijos que en otros países ustedes suban una foto de un menor y caen cinco años preso pero en américa latina no importa si sus hijos están de nudo o están bailando o senamente suben todas las clases de foto y video de sus mismos hijos pero eso le va a pesar eso le va a pesar en un futuro tenemos que cambiar las redes sociales eh tenemos que cambiar los dueños del grupo tienen que cambiar la forma la forma de comunicarse eh de comunicarse no más video o cena o sea video de mujer en cuera bailando en colalé tú ves que se ponen en cuatro a bailar eh no le importa que se le marque su cuerpo eh pero un día le va le va a pesar eso a ustedes le va a pesar tenemos que cambiar el medio el medio de comunicación de las redes sociales este es vida real la sesión mi opinión seguimos con la mejor música que te pone 90.3 vida real